¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Partido jugado en la Florida y retrasado 43 minutos por una tormenta. En el Orlando City jugaron las estrellas de la MLS, entre ellos Ibra Rooney y Carlos Vela, contra el Atlético de Madrid. Los españoles marcaron primero a través de Llorente, pegaron por segunda vez con Joao Félix al 85 y sentenciaron el encuentro al minuto 93 a través de Diego Costa. El diario El Equipo en Francia ha publicado hoy una nueva opción para que Neymar pueda vestirse de azulgrana la próxima temporada. Se trata de la fórmula Mbappé, denominada así por el fichaje que hizo el PSG con el Mónaco por Kilian. Una sesión por un año con compra obligatoria. Así sería la opción para el traspaso de Neymar. Sin embargo, el mismo diario afirma que esta opción no convence en París, ya que no ingresaría dinero inmediato para fichar al reemplazo del brasileño. Y en Barcelona también se vería complicado, pues la operación no incluiría la salida de jugadores, hecho necesario para poder pagar el volumen de todos los sueldos de la plantilla. A pesar de que el mercado cierra el 2 de septiembre, sería el 10 de agosto la fecha del límite que se ha puesto el PSG para vender al crack brasileño. Esto debido a que el 11 se da inicio al campeonato de la Liga. La Juventus de Turín se enfrentó el viernes pasado ante un equipo coreano en Seúl por partido amistoso y en el juego CR7 permaneció en el banquillo los 90 minutos. Tras esto, el club coreano ha decidido denunciar tanto a Cristiano Ronaldo como a la Juventus por no poner al astro luso en el campo, asegurando que han incumplido el contrato que firmaron con la Federación Surcoreana, en donde obligaba a Cristiano a jugar al menos 45 minutos. La Policía Metropolitana de Seúl está investigando el caso y el procedimiento a seguir, luego de que 2.000 aficionados se hayan unido a la demanda colectiva después de salir decepcionados del estadio. La noticia la avanzamos ayer mismo y es el traspaso de Malcom al Zenit. El jugador ya viajó a Rusia, pasará el chequeo médico y una vez culmine esto, los clubes podrán anunciarlo oficialmente. El Real Madrid ganó su último partido amistoso por el tercer puesto del Audi Cup y como lo dijimos ayer mismo, la presión para el merengue ya es grande aún sin empezar la temporada. Muestra de ello las palabras de Marcelo y Nacho previo a dicho partido. Había que ganar sí o sí a pesar de ser solo un amistoso. En partido amistoso, el Chelsea en Austria visitó al Salzburgo. Pulisic marcó al 20, 3 minutos después lo hizo Ross Barkley y 5 más adelante el estadounidense volvió a convertir. El descuento llegó al 50 pero una joya de gol llegaría al minuto 57. El español Pedro anotó, nuevamente descontaron los austríacos, Batso allí puso el último del Chelsea y Takumi al 92 marcó el final del partido. Chelsea 5, Salzburgo 3. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!